saludos amigos bienvenido nuevamente a nuestro programa del escritorio de miguel guerrero con mi agradecimiento muy sincero por la amabilidad y el privilegio que significa que ustedes nos sigan y exhorto nuevamente a aquellos que se interesan por lo que yo hago en las redes por favor que se suscriban como hacen en twitter bien yo quiero referirme casi por obligación en el día de hoy a las elecciones del domingo próximo es decir el domingo 19 en la cual por segunda vez en lo que va del año los dominicanos van a concurrir a las urnas para escoger los 195 diputados y 32 senadores que componen el congreso de la república dominicana y por supuesto escoger al presidente y vicepresidente de la república o reelegir al que actuar al actual presidente que aspira a un segundo mandato tal y como se lo permite la constitución de la república yo creo que es un deber ciudadano que todos concurramos temprano el domingo a las urnas votar temprano e irse tranquilamente a su casa y esperar los resultados que va a ir dando con mucha prontitud según ha asegurado la junta central electoral de manera pues que probablemente al acostarnos ese domingo tengamos ya una idea muy clara sino definitiva de quienes han resultado ganadores en este concurso de popularidad que es sin lugar a dudas un proceso electoral vamos a hacer una breve pausa porque yo tengo algunas ideas que pueden ser de su interés y también quiero referirme a algunos casos que han estado sucediendo y que realmente empañan el escenario nacional eleccionario el mundo está lleno de ideas te ayudamos a iluminar la tuya qué idea quieres cumplir en este 2024 en el banco popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos día a día construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas el banco de las ideas 60 años cumpliendo popular a tu lado siempre bien estamos de vuelta en nuestro programa del escritorio de miguel guerrero en el segmento anterior le hablaba de la importancia de que todos vayamos temprano a votar este domingo próximo a las urnas para escoger todos los miembros del congreso de la república y posiblemente reelegir algunos que están ahí desde hace ya mucho tiempo y votar por los miembros del poder ejecutivo es decir el presidente de la república y quien acompaña la boleta como candidata a vicepresidencial que son mujeres las tres mujeres que acompañan a los tres candidatos que tienen según las encuestas nacionales más posibilidades de resultar vencedor en ese concurso de popularidad insisto bien porque es tan importante votar bueno es importante votar porque no solamente constituye un deber sino que es un derecho y es evidente que los derechos ejercen la discreción pero ese es un derecho que en algún momento se identifica como un deber más que como un derecho porque en el nivel que nos encontramos de desarrollo democrático todavía nosotros tenemos que hacer un largo recorrido en ese sendero para poder fortalecer las instituciones y hacer que cada proceso electoral como ha venido ocurriendo desde 1966 no sea un sobresalto para la república dominicana no quiero decir con esto que este proceso lo haya sido pero evidentemente tantas personas de los 10 millones 11 millones de habitantes que tienen nuestro país dependen tanto de quién resulte ganador en el congreso en los ayuntamientos y por supuesto en el poder ejecutivo que cada proceso electoral compromete incluso la seguridad y el bienestar de la totalidad o gran parte de la totalidad del pueblo dominicano entonces la gente vota casi por necesidad en el país y yo creo que debemos fortalecer el sistema de manera pues que votar cada cada vez que nos corresponde votar sea en los ayuntamientos sea para el congreso o sea para el poder ejecutivo sea un goce y no una necesidad y lo digo porque tenemos a pesar de todas nuestras debilidades institucionales en la república dominicana somos privilegiados en el sentido de que tenemos la posibilidad de darnos el gobierno que más con el que más pudiéramos estar identificado aunque eso constituya como ha ocurrido en numerosas ocasiones a lo largo de nuestra historia democrática una terrible equivocación pero una terrible equivocación que se conjura o se modifica o se corrige cuatro años después en términos pacíficos y lo importante es que si nosotros concurrimos masivamente a las urnas el domingo 19 de mayo vamos a estar fortaleciendo el sistema y con eso aunque nuestro candidato resulte perdedor nosotros estaríamos realmente fortificando el sistema y haciendo cada día y dándole más valor cada día al voto yo he insistido en que como la constitución de la república no establece penalidad alguna para la abstención yo he dicho en infinidad de oportunidades y así lo creo que bajo determinadas circunstancias y quiero que esto quede claro bajo determinadas circunstancias la abstención puede ser un voto de conciencia plena por qué razón digo yo que puede ser la abstención es decir dejar de votar cuando votar es tan importante como es posible podría ustedes preguntarse en este momento que dejar de votar cuando es un deber y una obligación no una obligación un deber y un derecho dejar de votar constituye en cierta medida un voto de conciencia plena bueno pura y simplemente porque los dominicanos tenemos que aprendemos que así como tenemos la obligación moral personal cada uno de nosotros de ir a votar con nuestro candidato o votar en blanco como usted quiera pero ir a votar es lo más importante sin ninguno de los candidatos ya sea de su municipio de la provincia para el caso de senador o de los diputados de su provincia o para el evento de carácter nacional como es la del poder ejecutivo ninguno de los candidatos reúne el perfil que usted entiende que debe ser el candidato por el que usted debe votar bajo determinadas circunstancias y otras aún más graves y más y más determinantes bueno no es un pecado ni es una falta de su deber porque usted seguiría ejerciendo un derecho que las en su casa y no votar ese día eso naturalmente no es el caso en esta oportunidad y yo quiero que eso quede bien claro y que pienso que los dominicanos tienen que ir a votar y votar por su candidato y hacerlo consciente de que uno de los tres o de los cuatro de los cinco que se están postulando para la presidencia de la república dominicana es resultará en vencedor los otros perderán que perderán con dignidad el hecho de que el número de votos sea muy ínfimo muy ínfimo no significa que no haya dignidad en ese voto y que no haya sido tomado en cuenta por parte de los ciudadanos porque como bien le dije es un concurso de popularidad porque gana el que más popularidad tiene el que logró encantar al mayor número de ciudadanos que tienen capacidad para votar ahora yo les voy a yo he hecho esta breve introducción o esta introducción como ustedes quieran llamar para llamar la atención sobre un caso que yo quiero sobre el que yo quiero insistir que tiene que ver con la importancia de que al votar ese voto constituya un paso hacia el futuro un paso hacia el futuro y como damos ese paso hacia el futuro bueno evidentemente el futuro implica necesariamente un cambio de generacional que no podemos seguir votando por aquello que ya fue que probó deficiencia ineficiencia o cualquier cosa que usted se le ocurra identificar para ese para esa experiencia eleccionaria pero yo creo que es muy importante que nosotros miremos al futuro y que dejemos de mirar el futuro a través del retrovisor en el vehículo en que nosotros nos movemos porque en la visión que nos ofrece el retrovisor cuando manejamos un vehículo es lo que viene detrás de nosotros y lo que viene detrás de nosotros es el pasado y el pasado no es una receta para el futuro de manera porque yo pienso que ustedes deben meditar profundamente con relación a cuál de los candidatos que hay en el en el concurso electoral dominical cuál de esos candidatos representa realmente el futuro muchas veces el futuro muchas veces el futuro está determinado o está representado por una joven o una nueva generación en términos de edad pero también esa nueva generación en términos de edad tiene que estar acompañada de una generación nueva de ideas porque alguien escribió hace muchos siglos o hace 200 años 200 años 200 años no son muchos siglos son dos siglos apenas en la vida de la humanidad pero alguien escribió que el futuro es el que trae es el que se consigue a respuestas que no han sido formuladas todavía es decir las viejas preguntas no responden nada que tenga que ver con el mañana con el porvenir con el futuro voten por el mañana y esperen pacientemente porque y no voten pura y simplemente por el que ustedes entiendan que va a ganar por lo que dicen las encuestas voten por su candidato eso es lo más importante pero voten pensando en el futuro de la nación bueno ese era el consejo o ese era lo que yo quería platicar con ustedes en el día de hoy porque en la cita del domingo 19 de mayo es una cita muy importante y todos debemos acudir a ella bien temprano repito mi recomendación es que vayan a votar temprano eviten las aglomeraciones una vez que ustedes voten no hacen nada cerca del recinto váyanse de ahí lo más rápidamente posible váyanse a su casa y esperen pacientemente los boletines de la junta central electoral y no se lleven después de votar de ningún tipo de rumor callejero ni siquiera de los rumores que se alientan dentro de los círculos en que usted se desenvuelve o los círculos en que usted simpatiza y va a votar o votó llévese que exclusivamente de lo que le diga la junta central electoral y confiamos en ella como el ente oficial responsable como dice la ley la constitución de la república para administrar y decidir sobre todo lo que tiene que ver con procesos electorales ha sido todo por esta oportunidad les deseo mucha suerte y espero que vayan a votar tranquilos y bueno y que gane el mejor como dice un viejo refrán hasta entonces votar es un derecho pero también es un deber pero sobre todo es un privilegio un privilegio del que gozamos todos los dominicanos de manera pues que el 19 el domingo 19 de mayo todos los dominicanos conscientes de nuestros deberes y derechos estamos en la obligación moral de cumplir con ellos como cumplimos con ellos simplemente votando vota por tu candidato pero vota porque votando se construye una democracia se construye la paz y se construye la armonía nacional y y y y y